A su compañero, ¿quién estará tocando? ¿Qué se oye desde el cielo? Si te digo la verdad y mira que le pongo el peño, no lo logro adivinar la libertad quitando el sueño. ¿De quién será ese compás y esa forma de tocar que tiene tanto sentimiento? Pues ya tengo la solución, bajemos hasta Sevilla y así sabremos quién somos. Pero tú estás loco, chiquillo, has perdido la razón. Bajar sin pedir permiso y con las horas que son, si no va a enterarse nadie. Atrévete, Gordín Flon, vamos antes que San Pedro nos vaya a cerrar el portón. Y desde una nube muy alta los dos vengan un salto, volaron hasta la giranda y se posaron en lo alto. Deja ya de preocuparte que no va a pasarnos nada, si esta es la tierra del arte, alegra primo esa cara. Y aquellos dos querubines, a que no sabéis qué hicieron, subieron por Placentines, bajaron por Chapinero y entraron en el salvador con la calle al marequintero. Entraron por esa puerta, bebieron en esa fuente y en la rama de estos naranjos se sentaron sonriente. Acá ha merecido la pena que nos hartemos las leyes, fíjate bien cómo suena, que son virgen de los reyes. ¡Gordín! 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 Y cuando suena Sevilla, cuando suena Sevilla suena, rosa y ajambiña, a clavel y a clavelina, avanzada en San Martín, en San Vicente a Buenfín y en San Bernardo a Cicuadilla. Suena medio de Romero en el Arenal Maradillero y a saeta milenaria en la Plaza de San Pedro. Suena las siete palabras y de Norfía a Maradero. Y cuando suena Sevilla, suena a Rosa y a Jazmín, locuras de partituras escritas todas para mí. Suena a todo lo que me gusta, suena a Barrio de Cotín, a Tolígono de San Pablo, Tiro de Línea, a Cerro y a Porvenir. Y fuera de sus murallas, pegada a Nuevo Barquivín, Sevilla suena a Triana y a su forma de sentir. Suena a Sevilla la vida con los acordes del cielo, suena a plata de varales, bambalinas y terciopero. Suena a izquierdo por delante, a pasito y a costero. Suena como nadie sabe, porque suena al mismo cielo. Suena a Virgen de los Reyes, suena a música del pueblo. Suena a Chico da perfecta, a un teanaje de San Lorenzo. Y en la calle Santiago tiene el sonido de un beso. Suena a Juan 2 de Mayo. Y también en el Museo suena a Palio Azul y Plata, en los jardines de Murillo. Y en la puesta del Rosario, a los caballos y a San Belito. Y suenan como los anglos cuando pasan los negritos. Y en la plaza de los carros, en la plaza de los carros tiene Sevilla el sonido de las ramas de un olivo y las cuentas de un rosario. Por eso, los que viven que bajaron desde el cielo, cuando llegaron arriba y en el portón de la gloria, los esperaba San Pedro, se pusieron de rodillas y a la vez los dos dijeron ¡Hemos estado en Sevilla! ¡Que esto vamos a estar en el cielo! ¡Que esto vamos a estar en el cielo! ¡Gracias!